Se hace presente la Fiscalía, la Policía Nacional del Perú y funcionarios de la Municipalidad de San Martín de Porras. Ante la denuncia de clientes que aseguraban que un negocio, ubicado en la cuadra 9 de Girón Jiménez Pimentel en Trapoto, especulaba los precios de los productos que expendía las autoridades encabezadas por el Fiscal Provincial Penal de Trapoto, Policía Fiscal y personal de fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín llegaron al establecimiento. En este momento, personal va a ingresar a la policía a realizar el acta correspondiente para cerciorarnos de que los productos de azúcar u otros productos no hayan subido de precio. No tiene por qué subir de precio, pero también no tiene que haber egoísmo de las personas. Tienen que comprar lo necesario y justo, no pueden acaparar, no se puede acaparar. Tienen que comprarse lo justo y lo necesario. Este es un momento muy difícil para toda la población del Perú y de San Martín y tenemos que poner nuestra voluntad y hacer caso a las orientaciones de las autoridades. Déjenos espacio, por favor, la prensa. Vamos a ingresar personal y vamos a entrevistarnos con la encargada del negocio para levantar el acta correspondiente. No se puede subir de precio, no se puede lucrar con el dolor de las personas. Según los clientes que se encontraban en el local comercial, ayer el saco de azúcar costaba 107 soles y hoy el precio era de 120 a 130 soles. ¿Y ahorita qué le han dicho? A 120 y de paso que hay algunos que compran 10 sacos, 15 sacos, más temprano ya me han llevado a precio a 120. Nos han dado cuenta de nuevas sorpresas que está a 120, si ayer estaba a 107, imagínate. Y a buena hora que ven a buscarla. Sí. Señor, ¿usted? ¿A cuánto estaba ayer? ¿107 también? Sí, hemos comprado a 107 y por hoy día están diciendo que está a 120, no sé. ¿Pero igual le está haciendo la colita para comprar? Sí, igual le está haciendo la colita para comprar. ¿Cuánto va a comprar? ¿Un saco? ¿A dónde va a llevar? A mi casa. ¿A su casa? ¿A uso personal? Sí. Muy bien, este es el testimonio de las... Señora, ¿cuánto usted ha comprado? ¿Cuánto le dijeron que estaba el saco de azúcar? Por arriba, 150. ¿Dónde le dijeron 150? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, hay una tienda, 150. ¿Ya? ¿Y qué le dijeron que cuánto vendía acá? ¿Usted vino a preguntar acá? 120. 120. Y ayer costaba 107, ¿sabía eso? No. No sabía. No sabía. ¿Cuántos sacos va a comprar? Uno. ¿A dónde se lo va a llevar? A mi casa. ¿Y en un negocio? No. ¿Para uso personal? Sí. ¿Y por qué tanta desesperación de comprar azúcar? Porque no, no tenemos. Señor, ¿usted cree que estos empresarios están aprovechando de la necesidad de las personas? No puede ser así. No puede ser así. En todos los establecimientos de los negocios que venden, están aprovechando. Y es por falta de conocimiento también a la población, como está diciendo el doctor, debería haber sido explicado así. La población se alarma por ignorancia también. ¿Y están pagando lo que les cobran? Por supuesto, por la desesperación. ¿Qué decirle a las personas que no saben este tema de que no se puede incrementar el precio de ningún producto? Esperamos que sean conscientes todos los que están en este tipo de establecimiento, para poder normalizar los precios formalmente que podrían estar vendiendo. ¿Y que tengan una respectiva sanción por estar aprovechando de las necesidades personas? A eso sí me estoy de acuerdo. Que tengan una respectiva sanción para que ellos también pongan conciencia. La policía fiscal constató que existía el alce en el costo de sus productos de un día para otro. Consigna un precio y es que consiga otro precio. O sea, que si ha habido un alza, si ha habido, se comprueba que si ha habido un alza. Hay que levantar el altito, ¿no? ¿Dónde está el alza? Ya yo lo voy a dar cuenta. ¿Su documento de entera? Para que compresa con la... ¿Qué venga? ¿Qué venga? ¿Qué venga para acá? No, ese está en Pocalpa. Igualita veo que es un representante. Tú eres representante de aquella empresa, ¿no? Ajá, sí. Ya, tú tienes que comenzar. Pues no sé nada que hablar. Las autoridades obligaron a la administradora vender el precio normal y tomaron las medidas del caso, ya que se constituye un delito. Gracias, va alar. Pues no sé nada que... Gracias por ver el video.